¡Carnabales! ¡Comboles de la Santa Tierra! ¡A vestido del conjunto! ¡Coraje en el sur! ¡Cantando Tania Tania! ¡Tania corazón! ¡Para ti, para ti! Cuarto te he querido Cuarto te he amado Cuarto te he querido Cuarto te he amado Tienes mala suerte Eres casadito Tienes mala suerte Eres casadito Abre casadito Sigue tu camino Abre casadito Sigue tu camino Y otra terita Gozo de la vida Y otra terita Gozo de la vida Yo casado Tu soltera Hombre casadito Sigue tu camino Y yo gozo de la vida ¡Eso! Pero ese camino Olvídame pronto Este es tu orgullo Este es tu orgullo No te he adorado Este es tu desprecio No te he adorado Estarás, estarás Muy arrepentido Estarás, estarás Muy arrepentido Así es, chiquita Estarás muy arrepentido, ya no piensas mucho, por favor ¿Qué puedo hacer? ¡Y que voy de la familia Gil Penopes! ¡Ahora! 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 Sufrirás, sufrirás, sufrirás por mi amor Y ahora nos llorará, y ahora nos permeamos Por ser sobradito, estás despreciado Por ser detalloso, estás despreciado Plata y amigo, nunca me han faltado Plata y amigo, nunca me han faltado Yo no estoy contigo, estoy con tu hermano Yo no estoy contigo, estoy con tu hermano Así no es ¡Vamos! ¡Por Puno! ¡Arequipa! ¡Cusco! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Francista Quispe! ¡Faní! ¡Garcillo Quispe! ¡Narcizo Quispe! ¡Walter Quispe y esposa con su gozo! ¡Oledo Reynoso! ¡Oye, Ever! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Salud! 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 Volcana Toda la vida, toda la vida, toda la vida Tania, Tania